Miles de egipcios se acercaron desde el amanecer del 4 de febrero a la plaza Tahrir, en el centro del Cairo, en una nueva jornada de protestas que los opositores desean convertir en el día de la partida del presidente Hosni Mubarak. Los militares establecieron fuerte control alrededor de la plaza, dejando pasar a la gente con cuentagotas. Mubarak, de 82 años, en el poder desde 1981, está bajo fuerte presión, tanto interna como externa, pues sus aliados occidentales le exigen acelerar la transición. Pero el mandatario no da el brazo a torcer y advirtió que su salida dejaría paso al caos. Según la ONU, desde el inicio de las protestas, el 25 de enero hubo unos 300 muertos y miles de heridos, a los que se sumaron ocho fallecidos durante los enfrentamientos el 2 de febrero entre partidarios y opositores de Mubarak.